Hemos decidido tener un grito el día 15 de septiembre sin gente. Como va a ocurrir en la Ciudad de México, en la Plaza de la República. Vamos a arengar desde el Palacio Municipal, junto con los tres poderes, junto con la Presidenta Municipal. Pero tiene que ser así, para mantener una disciplina social. Va a haber espectáculo de luz y sonido, va a haber juegos pirotécnicos. Habrá ambiente para que se reproduzca por todas las redes el ambiente cívico mexicano. Para que las poblanas, los poblanos, tengamos presente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por ver el video.